Esta semana hemos empezado con la ronda de consultas a los consejos de distrito sobre lo que ellos piensan del plan de rescate. Recordamos que el plan de rescate, aunque parte de un documento base, es un proceso participado con la ciudadanía para analizar entre todos qué medidas a corto, medio y largo plazo hay que hacer en Córdoba para rescatar a aquellas personas que lo están pasando peor, a aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis de estafa a la que estamos siendo sometidos. Consideramos que este proceso participativo es algo fundamental para que el plan tenga éxito. Trabajando servicios sociales de manera conjunta con el área de participación hemos elaborado unos cuestionarios que han sido entregados a los diferentes consejos de distrito para que contesten a una serie de cuestiones que facilitará la reflexión necesaria y el debate de cara a encontrar aquellas medidas que hemos dicho que van a hacer falta para este plan. Y bueno, pues ahora estamos recogiendo estos cuestionarios. Estoy acudiendo a cada uno de los consejos de distrito para poder resolver dudas y para poder oír de viva voz de los representantes de los diferentes colectivos de cada barriada pues lo que piensan de este plan, sus impresiones y para hacer el debate conjunto que es muy importante. De hecho, estamos trayéndonos aportaciones valiosísimas, estamos recogiendo puntos de vista que no habíamos contemplado y que son súper necesarios. Estamos muy contentos con el debate que se está dando y con el nivel de compromiso y de responsabilidad que está siendo asumido por los diferentes colectivos y por los consejos de distrito.